Rambiutita Os Señora Es. Estamos en el calendario del torneo de fin de semana. Ya estamos haciendo esos vídeos. Eso ya lo vimos. Continuamos. Listo. Perfecto. Armamento. Inventario. Vamos acá. Confirmamos. Abrimos caja. BK57. Creo que tengo todas de las BK57, boludo. Qué loco. Bueno, ¿esto qué es? Ametralladora ligera. M4LMG. Bien. Vamos con esta. Razorback. Muy bien. Igual este camuflaje no es que esté muy lindo, ojo. La Type 25. Ya adquirido y me da otro. Otro cofre. Bueno, lo abrimos. Grau 5.56. Mirá, tengo los dos camuflajes especiales. El de Ether y este. Y a ver. Vamos a abrir el máximo. Vamos a abrir el máximo. Todo adquirido. Qué divino, boludo. Los Nunchaku, mirá. Qué divino. Qué divino. Y tenemos 95. Y 48. Así que ese fue el video del torneo de fin de semana. Nos vemos el siguiente. Y aclaro. El del fin de semana lo intenté grabar, pero se ve que no quedó el video. Así que no está el del fin de semana pasado. Qué bueno. Eso. Advertencia. Gracias.